El embajador norteamericano en el Perú, John Lawson, reveló que ha entregado un total de 300 documentos desclasificados de la CIA a la Comisión de la Verdad. Los informes contribuirían a la extradición del expresidente Fujimori. Bueno, nosotros recién hemos entregado unos, yo creo que son unos 300 documentos a la Comisión de la Verdad, y ahora yo creo que compete a esa comisión para estudiar esos documentos, a ver cuáles son los pasos que van a tomar después. ¿Va a reforzar su apoyo en el tema de la extradición del expresidente Fujimori? Eso principalmente tiene que conversar inicialmente entre el Perú y Japón. Se habla también en un influyente diario de la localidad, en el sentido de que el Partido Republicano apoyaría financieramente a Perú posible, partido de gobierno. ¿Qué hay de cierto en esto, señor? No, bueno, hay una institución del Partido Republicano en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el gobierno, entonces realmente como representante de mi gobierno no me compete comentar específicamente, pero esa institución, y hay uno del Partido Demócrata también, que tienen programas de apoyo y de educación y entrenamiento con partidos políticos en todos los países del mundo realmente. Yo no tengo datos, no puedo confirmar ni desmentir cualquier aporte de dinero, pero ellos sí mantienen varios proyectos que son realmente abiertos a todos los partidos políticos en los países donde participan. Yo creo que en el Perú es la responsabilidad del gobierno del Perú y también aquí del Congreso para crear las leyes y administrar la justicia. Yo creo que será algo para los cortes aquí en el Perú decidir qué van a hacer con los que están condenados y cómo van a condenar, pero la lucha contra el terrorismo mundial, nosotros contamos con el estrecho apoyo del gobierno de Perú y en eso estamos muy satisfechos. La señorita Berenson es una ciudadana americana, entonces es mi responsabilidad de ver que, cuidar de su tratamiento, y entonces sí mantenemos contacto con su familia y voy a seguir haciendo lo mismo como los embajadores antecedores. La presencia del Consejo de Ministros quedó instalada la comisión de alto nivel que se encargará de elaborar una nueva legislación antiterrorista. La presencia del Consejo de Ministros quedó instalada la comisión de alto nivel